Los candidatos del Partido Socialista también pegaban ayer sus primeros carteles. El aspirante al Senado, Manuel Fajardo, Palarea y Ariagona González, candidata al Congreso, iniciaban la campaña electoral en su propia sede, arropados por los propios compañeros de partido. En el acto estuvieron presentes la candidata a la presidencia del Cabildo de Lanzarote, Dolores Corujo, así como la actual alcaldesa y además aspirante al Ayuntamiento Capitalino, Eva de Anta. Tras concluir con la pegada de carteles, Fajardo destacó que existen motivos para confiar en el Partido Socialista y que el Senado es una Cámara eficaz, mientras que Ariagona destacó que el Partido Socialista es el único partido que a día de hoy ocupa una posición central en el tablero político frente a las tres derechas.